Para pasarle la palabra a Anilda Patiño, nuestra secretaria gremial, quiero rescatar dos cosas que dijeron los que precedieron en la palabra. Lo que decía el compañero del pueblo obrero, los anuncios de más ayer significan más ajuste, significa que el compromiso que hicieron con el Fondo Monetario Internacional se va a cumplir a rajatabla. Se habló de un montón de cosas, menos de salario. Así que ya sabemos cómo viene el resto del año. Y lo otro que decía el compañero Nievas, la educación para el pueblo trabajador. Porque lo que estamos sufriendo los embates de todas las reformas, recuerden los compañeros del secundario que se viene la reforma que ya está implementada en algunas escuelas, significa que el hijo del trabajador que viene a esta escuela pública no va a tener acceso a la universidad, porque no va a tener las herramientas necesarias para ingresar, permanecer y egresar de la universidad. Es un plan macabro que hace años viene transitándose con este gobierno, con los anteriores, con compromisos internacionales. Quieren futuro pobre, mano de obra barata, flexible y que se adapte a cualquier cosa. Y que no tenga esta capacidad que tenemos nosotros hoy de venir a reclamar un salario digno. Así que la lucha que sigue no es solamente por el salario, sino por la educación de nuestros niños, para que tengan las herramientas que corresponden y puedan transitar la universidad o estudios superiores para mejorar su calidad de vida. Porque lo único que le podemos dar los trabajadores a nuestros hijos es un título. Muchas gracias. Así que ahora le voy a pasar la palabra a la profe Patiño. Bueno, compañeras, compañeros, hoy es un día de júbilo. Lo sabemos los que tenemos años de transitar estas calles y de resistir y resistir a quienes intentan aplastarnos. Los que hoy hicieron paro en toda la provincia de Formosa, ese número que para algunos puede parecer mucho o poco, para nosotros es altamente significativo. Hasta cerca de las 23 horas, tanto Mirka como otros compañeros de la comisión estábamos contestando mensajes. Se han librado verdaderas batallas legales, lingüísticas, políticas en los grupos de WhatsApp, de las escuelas, de los colegios y de los institutos. Y reconozco a compañeras y compañeros que dieron esa batalla, no por ellos que ya habían decidido hacer el paro, sino por otros compañeros nuevos de escasa formación sindical, política, legal y hasta pedagógica, que dudaban frente a las órdenes terribles, totalmente antipolíticas y hasta antiperonistas, le decían. Porque no se entiende. Primero apretaron diciendo, le van a descontar. Con lo que hacemos paro sabemos que no descuentan. Si uno falta el trabajo, el patrón te descuenta. Entonces, cuando vieron que el paro se mantenía, inventaron algo que a nosotros, la verdad, este gobierno siempre nos sorprende. Hay que decir eso. Tienen una gran inventiva. Aparecieron mensajes de WhatsApp de alguien que no se identificó con su nombre, pero decía que era de ADF. Y decía, guarda, nosotros no convocamos al paro. Nosotros jamás lo nombramos. Es más, si lo nombrábamos, creo que nadie nos va a creer que ADF convoca un paro. Siendo profundamente respetuosa a los compañeros de ADF. Es la postura de ellos, históricamente. Ni cuando murió Fuente Alba. Fuimos los autoconvocados y los docentes a poner los carteles cuando la propia setera convocaba al paro. Digo, para los que son más nuevitos. Entonces, les decía que había que estar afiliados. Y yo les quiero agradecer. Primero me enojé. Dije todas las groserías que ustedes saben que digo. Pero después me puse contenta. Porque hoy, en esta marcha, hay maestras que gracias a eso vinieron a afiliarse. Entonces, un aplauso a los directores. A la directora de la 60 o 61, ya no me acuerdo. La 61. Le agradecemos a la profesora Nilda, ¿verdad? ¿Sí? Así es la que se llama también. ¿Visto Calla? Que llamó a justificar para hacer el paro. Había que llevar una certificación de que eran afiliados de autoconvocados de modo docente. Para que no les cuente. Así era la mentira. Porque si no, le van a descontar. Entonces, le agradecemos. Porque a partir de ahora comienza una campaña de afiliación gracias a ella, a la delegada zonal de Ibarreta, al director del instituto de Fontana. O sea, vamos a hacer después la lista. Vamos a publicar la lista de los que están promocionando, incentivando una campaña de afiliación masiva a autoconvocados y a modo docente para agradecerle. Y le vamos a mandar un regalito también. Así que un aplauso para ellos. Respecto de la nota, compañeros, yo les cuento una vez más, el paro lo comunican las organizaciones gremiales. Le comunicamos a la subsecretaría de trabajo, le comunicamos a la delegación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la que está ahí en la Saavedra y 9 de julio, la otra está en el monobloc, y comunicamos, aunque no lo dice la normativa, también a nuestro patrón directo que es el Ministro de Educación. Ustedes no tienen más que decirle a la directora, señora, hago paro, para que ella organice la escuela con los que no hacen paro, que deberían trabajar normalmente, ¿no? Porque ellos no hacen paro. Entonces, insistían con la nota. ¿Qué le dijimos a los compañeros? Y hacerle la nota, si le pone tranquilo. No le preocupa la guampa y le preocupan las notas, ¿no? Porque hay que decir, ¿no? Muchos de esos directores viven en la escuela, se dedican a todo por la escuela, pero cuando vos te vas a buscarlos no lo encontrás porque está haciendo trámite, ¿no? Bueno, pero son los yaguas ladradores de siempre en esta circunstancia, porque es lo único que los sostiene, son ineficientes. Donde son eficientes en chupar la media, en ser alcahuetes, sinvergüenzas y corruptos, porque casi todos ellos, nosotros los que estamos en la escuela, sabemos los antecedentes de cada uno de ellos y se sostienen desde ese lugar. Por eso, compañeras, este paro, y compañeros, este paro es hermoso. Nosotros sabemos que no es divertido hacer paro porque nos estamos sacando cuenta cuánto vamos a ganar menos. Pero yo le decía a muchas compañeras, hoy no está una maestra jardinera que ayer me mostraba, ella no gana 60.000, gana 45.000. Iba a ir a hablar con el marido si podía hacer paro porque su descuento de presentismo iba a ser de 4.000 pesos. Entonces, lo que en las redes nos dicen vago, sinvergüenza, hay que averiguar quiénes son, de dónde, desde qué lugar nos dicen eso. Porque nosotros sabemos que hacer paro no es gratuito, que nosotros pagamos para hacer paro. Porque nuestra dignidad no tiene presión. Y desde ese lugar, compañeras y compañeros, vamos a salir a militar. Ya hablábamos con Manolo la semana próxima. Un compañero de autoconvocados y un compañero de voz docente en las escuelas y colegios explicando el paro. Porque el próximo miércoles en Formosa habrá paro docente, compañeros. El aumento no se logra con un paro de 24 horas, se logra con un plan de lucha. Y esto recién empieza, compañeras y compañeros. Ya gastamos el presentismo de agosto. ¡Nanbrena! ¡A la mierda con el descuento! ¡Ademoparo! ¡Todo a gusto, compañeros y compañeros! Decirles que hay paro en casi toda la República Argentina en este momento. Y les pido a todos que a través de las redes sociales le hagan llegar su solidaridad. Están parando los compañeros de ADOSAC, de la provincia de Santa Cruz. Un gremio que no se casa con ningún partido político. Son docentes, entonces tienen la guillotina en el cuello. Alicia Kirchner ya tiene la sentencia de una multa millonaria para desfinanciar el gremio por no acatar conciliaciones obligatorias. Y al paro de hoy le volvió a votar otra conciliación obligatoria. ADOSAC de Zacatola la conciliación obligatoria y está haciendo paro. Y le amenazan con quitarle la personería gremial. Inundemos las redes sociales con carteles apoyo y adhesión a los compañeros de Santa Cruz. Hay muchísimos compañeros formoseños trabajando en Santa Cruz. Hagámosles saber que desde acá los apoyamos. Ellos saben que es muy delicada la situación pero están decididos a mantenerse en la lucha. Como los compañeros también de Mendoza, los compañeros de Santa Fe que ayer lograron que se sumara ATE y UPCN. Nosotros también estamos invitando a los compañeros de ATE. Deberíamos estar todos los sindicatos estatales acá porque el aumento no será solo para los docentes. Será para todos. Y por eso decimos que cuando hacemos el paro lo hacemos por todos. Por ese alumno nuestro, hijo del empleado público que le chifla la panza. Y porque nosotros mismos estamos pensando qué vamos a ir a inventar en nuestra casa si ya no alcanza ni para un plato de guiso. Hoy a cuatro días de cobrar no nos queda un peso y ni siquiera pagamos todas nuestras deudas. Y a Murasio le digo que fue un gran alumno mío. Qué terrible que me quiera convencer desde su licenciatura en economía que le ganamos la inflación. A ver, no hace falta ser maestro ni matemático. Si dicen que el salario inicial docente es de 60.000 que ya vimos que no todos cobran 60.000 pero supongamos que cobran 60.000 y el propio gobierno que sostiene Murasio y dice que la canasta es de 100.000 va épico Murasio ¿dónde que le ganamos la inflación? Me falta 40.000 para empastarle. No me cierran las cuentas. No me saque ningún porcentaje. Ya lo dijo el general la única verdad es la realidad y la realidad como decía Manolo no alcanza a ver no alcanza no alcanza por eso compañeros y compañeras el próximo miércoles ¿qué hay? ¡Paro! ¿Qué hay el próximo miércoles? ¡Paro! ¿Qué hay el próximo miércoles? ¡Paro! ¡Que viva la lucha! ¡Que viva la vida de los trabajadores! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Y al que no le gusta se jode! ¡Se jode! ¡El miércoles de vuelta acá! ¡Vamos a mostrarle a esta gente que no haya priete que nos pare! Así que compañeros gracias a todos gracias a muchos compañeros que tengo acá de algunas escuelas que no son caras visibles que le han puesto el pecho a esta marcha y a este paro que han discutido con sus compañeros que se han peleado inclusive hay amistades que se van a quebrar en el medio pero esto era importante esto es muy importante porque lo hacemos inclusive por ese que hoy nos bardea y fue a dar clase y a tomar examen y nos cagó el discurso así que para ese compañero también va a ser el aumento que consigamos aunque sea sobre este nos vemos el próximo miércoles paro, 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 paro paro, paro, paro paro, paro paro, paro 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 que se pare todo carajón y el que no se para agarrote ustedes entendieron el robenico más en río que se pare verdad Lucrecia que se pare y el que no se para palo y alabaza ¡Vamos! ¡Vamos!